¿Qué es la fórmula esta tarde? Señora consellera va a haber referida a los nombramientos de dirección y subdirección de este Instituto Público de Trascendencia para la Ciudadanía. ¿Qué criterios se han seguido al respecto? La dirección general de justicia dependiente de su consellería de fecha 19 de enero de 2017 que marca los déficits y solo hay que leerla con detenimiento. Yo lo he hecho, me he tomado la molestia. Le pongo en antecedentes a usted y a sus señorías para que sepan la enjundia de lo que he trasladado esta tarde. La base segunda de la convocatoria del concurso de libre designación para esos puestos, directora y subdirectora del Instituto de Medicina Legal dice Se presentará con la instancia una memoria firmada en la que en una extensión no superior a cinco folios el candidato realizará un análisis de las tareas del puesto solicitado, condiciones y medios necesarios para su desempeño, propuesta de mejora en el desarrollo de las funciones y todas aquellas cuestiones que el aspirante considere de interés o de importancia con base en la descripción de las funciones del puesto. La información solicitada tiene que ver, señora consellera, con un proyecto de gobierno y de gestión de un organismo público dependiente o vinculado a su consellería, puestos estos a los que se accede por un concurso público por el procedimiento de libre designación. La aplicación debida de la ley de transparencia debería haber favorecido el conocimiento de esas memorias de los concursantes finalmente designados para esos cargos. No fue así. En esa resolución se dice que estas memorias no se pueden dar a conocer porque son documentos de carácter personal y esta argumentación se hace con base en las leyes de transparencia, la autonómica y la estatal. Tómese la molestia, señoría. No hay epígrafe en esas leyes de transparencia que justifiquen esta opacidad. No lo hay. Pero hay más, señora consellera. El procedimiento de libre designación del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia está regulado, como usted bien ha dicho, en el reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario. Y en ese reglamento, en el artículo 19, dice textualmente que el nombramiento requerirá el previo informe del responsable del que dependa el puesto de trabajo en las relaciones de puestos de trabajo. ¿Y sabe qué, señora consellera? Que ese informe de nombramiento no existió. No figura en el expediente que resuelve la convocatoria. Lo dice también esta resolución. Dice que no está por no existir superior jerárquico a los puestos a los que la convocatoria se refería. ¿Cómo que no existe superior jerárquico, señora consellera? Esta resolución dice que no lo hay, pero lo hay. El artículo 1 del reglamento de organización y funcionamiento del Instituto de Medicina Legal dice que el Instituto de Medicina Legal es un órgano técnico adscrito a la Dirección General de Justicia de la Consellería de Justicia Interior y Administraciones Públicas. Atendiendo a dicha adscreción orgánica, la Dirección General de Justicia de su consellería es la que convocó la provisión de estos puestos de trabajo por libre designación. Y es quien resolvió la convocatoria y es quien nombró a las personas para el cargo de fecha 13 de junio de 2016 atendiendo a las bases del concurso. Y la pregunta que yo le hago, señora consellera, es ¿por qué así? ¿Por qué desconociendo las normas de esta manera tan burda? ¿Hacen falta nombramientos? Sí. ¿Se pueden hacer por libre designación? Sí. ¿Desconociendo las normas? No. No. Dando publicidad, dando transparencia, respetando la legalidad, porque las leyes están para cumplirse. En beneficio, con la tranquilidad, con la seguridad jurídica para quienes concurren, pero también para la ciudadanía y la tranquilidad de todos los que estamos aquí. Y por eso, consellera, le pregunto por qué así y le digo así no. Muchas gracias. Gracias, señora Meco.